¿Quién dijo que trabajando derecho no podía llegar arriba? ¿Quién dijo que si no era el contrabando nomás no se me daría? La boca le he callado a varias gentes y por cierto bien corrientes nomás hablando lo cresta No me siento mucha reata pero soy la crema innata y si opinan lo contrario no me estresan Vistiendo buenas marcas de Budberry Gucci son mis favoritas Le trabajo bien duro y no le pienso si hay que usar mi carterita Tomando con amigos me la paso también buenas amistades y por cierto muy selectas A mi me gustan las pollitas, morenitas o güeritas nomás que jalen de esas que no se aprietan Acá en Norte Carolina me la paso trabajando a veces en carretera o a veces en el solazo Como sea no me aguito, como sea no me raco si soy cocho calentano Tengo sangre de la buena por mi padre y por mi madre cuando se ocupa soy serio y si quiero soy un desmadre La vida la vivo al día y nunca me pongo medida si es que hay que disfrutar ese Mi nombre es Daniel Andrés y estamos para atorarle Y un saludazo allá para El Pica, para César y para Nero Ahora mi compa Pancho León y Junior Villafuerte Y tómele compa Chuy Canales y Mario Rendón Saludcita viejones A mi no me gusta andar presumiendo lo que no tengo en la bolsa Por ahí se la pasan unos cabrones que les gusta andar en bola Presumiendo billetes, agarrando de otras gentes y diciendo por ahí que van y que vienen No me gusta hablar de más, pero aquel que me conoce sabe bien que si algo digo se sostiene ¿Quién dijo que trabajando derecho no podía llegar arriba? ¿Quién dijo que si no era el contrabando nomás no se me daría? La boca le he callado a varias gentes y por cierto bien corrientes, nomás hablando lo cresta No me siento mucha reata, pero soy la crema innata Y si opinan lo contrario no me estresa Muy prontito bajo al rancho y niño a cacharacharando A visitar a la raza y más pueblitos cercanos A saludar a la gente, echarme unas coronitas y un tequila caliente Mi nombre ya se los dije y por si alguno no recuerda Soy humilde y soy bien cocho, sé que a algunos les molesta Que traiga yo mi sombrero, mis guaraches bien cruzados con dinero en la carretera Mi nombre es Daniel Andrés y estamos pa' lo que sea